Continuando con nuestro recorrido por el norte del país, hoy te mostraremos una playa muy especial. Sí, también tiene arena blanca, mar azul y hoteles de lujo, pero es especial porque solamente debes venir si realmente quieres descansar. Recuerda que aún nos encontramos en medio de un estado de emergencia sanitaria, por lo cual si sales a caminar tiene que ser con tu tapabocas. Y por cierto, aquí no pasan micros, solo motos y cada tramo te costará un mínimo de 10 soles. Bichayito es una playa muy particular, porque en su mayoría la gente o los turistas vienen netamente a descansar y sus playas se caracterizan por tener bajadas de arena llenas de vegetación. Los precios de los hoteles van desde un mínimo de 130 y hasta un máximo de 1200 soles por noche. Como puedes ver, la actividad turística más común es el paseo a caballo, ya que no interrumpe la tranquilidad de los turistas. En esta playa encontrarás mucha paz, pero tienes que estar preparado porque no hallarás fuera de tu hotel ni un solo restaurante ni mucho menos un bar. Por cierto, el agua es tibia, así que no tendrás ni un problema para meterte al mar. No encontrarás restaurantes más que los que pertenecen a los propios hoteles, así que prepárate para pagar precios desde 30 soles por plato. Si quisieras encontrar un menú más económico, tendrías que ir hacia el pueblo de Máncora. Eso significaría pagar un mototaxi de 15 soles de ida más 15 soles de regreso a tu hotel. En total, 30 soles adicionales en transporte por ir a comer. En medio del mar encontrarás una peña gigante en la cual puedes caminar y entrar a tomarte fotos. Como puedes ver, no hay mucha gente y aquí en el norte hay sol durante todo el año, así que puedes aprovechar y venir en cualquier momento, ya que no tendrás que preocuparte por las aglomeraciones. Gracias por ver el video. Como puedes ver, esta playa es perfecta para descansar, solo debes tomar tus precauciones para que no sea necesario que estés saliendo del hotel a cada rato y gastando en mototaxi. Llegamos al final del video y esos fueron todos los consejos que tienes que saber si es que pensabas venir a Bichayito. Suscríbete al canal y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Chau.